¡Se parece a Robotnik del Sonic! ¡Es como Robotnik! ¡Cuidado! ¡Mierda, acá han explosivos! ¡Hola, Sherpas! ¿Cómo va? Soy Churuneos y estamos jugando a Madrasia Blitz. Juego gore ruso de torta y de palo a saco. Así que venga, vamos a continuar por donde nos quedamos. Además, darle al modo historia porque hicimos el club. Me parece que hicimos el club, el campamento, el tren... Sí, hicimos el club. Y menos más que estábamos con un bot, menos más que estábamos con Natasha Bot. La verdad es que nos ayudó un montón porque nos salió un carnicero que nos dio la de Dios. Y ahora tenemos que hacer la ciudad, ¿vale? Tenemos que hacer la ciudad. Vamos a ver si podemos elegir esta vez, a ver si podemos jugar con otro bot. Podemos jugar, porque los mejores son Sergei y Bori a mi ente. Vamos a jugar con Sergei, ¿vale? Kremlin Connell. Y vamos a añadir un bot y vamos a añadir a Ivan. A Ivan. Vamos a añadir a Ivan, que es Taggart del Final Fight. Vamos a añadir a Ivan. A ver cómo se da la cosa. Vale, fuego amigo no. Vale, Kremlin Connell. Vale, pulsa por comenzar. Comenzar. Vale. Capítulo 6, revolución. O sea, hemos llegado ya a la ciudad. Vale, vamos a ver si este equipo funciona bien. Vale, 22 de marzo en 1986. La 10.44, centro de la ciudad. Vale, hemos llegado a la ciudad. Venga, Ivan, vámonos. ¿Eh? ¿Quién viene? Vaya, se respiran buenas vibraciones. El aluvión de mierda empezará en breve. Venga, vamos para adelante. Vale, están viniendo. ¿Quién es? Vale, soldado, soldado, soldado. Vale, estos meten muy bien. Estos meten muy bien. Madre mía, cómo mete el Sergei, ¿eh? Es una auténtica maravilla. En para acá, ven para acá, chaval, que te repartes topa. Vale, vale, vale. Los dos reparten muy bien. Es un buen equipo. Creo que sí, que es un buen equipo. ¡Eh! Deja a mi colega, cabrón. Deja a mi colega, hijo de... Madre mía, hay un montón de gente. Barrido. ¡Uh! Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, hazle un barrido. Bien. Vale, coge la porra. Vale, la coge nuestro colega. Vale, vale. ¿Cómo mete? Es muy duro. Es un poco lento. Ahí va. Pero mete muy bien. Mete muy buenos cates. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Porque el otro día cogimos a Natasha y a Boris. Pero estos meten muy bien también. Vale, sácale la jeringuilla. Sácale, sácale. No, 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 no. Sácale, sácale. Sácale el jugo. ¿Estás temblando? Vale, sácale el jugo. Sácale el jugo. Ahí, ahí, ahí. Sácale el líquido. Vale, vamos para adelante. Vale, aquí se está liando parda. ¡Eh! Mierda, cuidado. Que se disparan. Que se disparan. Hay que trincarla, hay que trincarla. Dale. Vale, cuidado. ¡Eh! Tiene un táser, el cabrón. Cuidado, cuidado, que no veo con el mapa. Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir, hay que seguir. Cuidado que dispara. Vale, tírala. Bien. ¡Oh! Me ha metido con la culata. Hija de puta, ven para acá. Revíntala, revíntala. Eso es. Vamos, vamos, vamos. No la dejé, no la dejé. Vale, esto tiene líquido. Se lo sacamos. Vale, perfecto. ¿No quiere sacarle líquido? No, nuestro colega no quiere sacarle líquido. ¡Oh, oh! Vale, antidisturbios. Vale, se protegen con el escudo y quédale por detrás. ¡Cógelo! ¡Oh, oh! A esto no lo podemos coger. Le tenemos que dar fuerte. Dale. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Cuidado. Arriba, 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 arriba. ¿Qué hace barrido? Tírala afuera, tírala afuera del mapa. Ahí, revíntale la cabeza. ¡Uh! Es un auténtico salvaje, eh. ¡Vale, perro! ¡Oh, oh! Vale, los perros. Los perros son muy cabrones. Vale, hay que reventarlo, hay que reventarlo. Cuidado, 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 cuidado. Vale, revienta el perro, revienta el perro. Hay que seguir aquí y seguir dándole a los perros, que son muy hijos de puta. ¿Qué nos está dando, tío? Pero ven para acá, perra caquerosa. Bien, 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 bien. Vale, este tiene líquido, pero no se lo podemos sacar. Vale, para adelante. Vámonos. Bien, por aquí, por aquí. ¿Qué más viene? Vale, soldado por aquí. Ven para acá. Toma. Vale, ahí. Cógelo y yo le pego, hostia. Venga. Eso es. Vale, reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Es muy bestia, ¿eh? Esto es muy salvaje. Vale, cuidado que este tiene palo. Dame el palo, dame el palo. A ver, me la quito a mi colega, pero no me lo quité. Dale. Eso es. Reviéntalo, reviéntalo, que está en el suelo. Vamos, vamos, vamos. Y es que es una auténtica salvajada. Vale, motorista. Cuidado. Vale, viene el motorista, viene el motorista. Hay que tener cuidado. Vale, por aquí. Cuidado. Sigue, 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 sigue. Tío, eh, mierda, motorista. Esto es como en el Street of Rage, tío. Como en el 2, como en el puente. Cuidado con el motorista, cuidado con la pava. No. Qué cabrona, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. No me dejas cogerla. Ven aquí, ven aquí. Dale, 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 dale. A ver, voy para allá, voy para allá, te ayuda. Oh, oh. Vale, se protege con el escudo, hijo de puta. No le podemos dar por detrás. Venga, 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 venga. Dale ahora, dale ahora, dale ahora. Ahora es tuyo, ahora es tuyo, ahora es tuyo. Venga, dale. Sigue, 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 sigue. Los dos, los dos juntos. Cuidado con el motorista, cuidado con el motorista. A ver, cúrate un poco. Bien. Vale, por aquí. Vamos para adelante. Joder, macho, qué niveles más jodidos. Vale, por aquí. Ven aquí, ven aquí. Hay que se protege el hijo de puta. Cuidado con la moto. Vamos, cuidado. Motorista, 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 motorista. Ven aquí. Eh, qué coño ha sido eso, una puta granada. Cúrate. Vale, por aquí, por aquí. Sigue, 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 sigue. Vale, derribalo, bien. ¿Esto qué es? ¿Me lo puedo llevar? Sí. Es una rueda, ¿no? ¿O qué cojones es esto? Vale. Eh, 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 tú te has puesto muy vacilón, eh. Tú te has puesto muy vacilón. Vale. Cuidado con la moto. Cuidado con la moto. Vale, este tiene líquido, sácaselo. Sácale líquido, sácale líquido, sácale líquido. Tienen cuchillo, eh. Tienen cuchillo. Cuidado. Deja a mi colega. Dame el cuchillo. Ay, ¿qué ha pasado? Pero si estaba la moto en el otro escenario. Estaba arriba. Eh, suelta, suelta, suelta. Joder, puta. Ven aquí, ven aquí. Vale. Cuidado que tiene cuchillo. Suéltalo. Eh, nos ha tropellado otra vez la puñetera moto. Se va a cagar el de la moto. Apuñálalo, bien. A ver si le podemos pegar una hortia al tío de la moto. A ver, cúrate. A ver si lo vemos venir y le pegamos un patón. Dale. Bien, lo tiramos de la moto. Vale. Vamos por aquí. Cuidado que explota la moto, puede ser. Sí, explota la moto. Vale, dale, 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 dale. Ha cogido nuestro colega un táser. Bien. Nuestro colega ha cogido un táser. Cuidado. Vale. Eh, eso era un casco de moto. Pero un casco de moto. Dale, 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 dale. Revientale la boca. Bien. Fuera. Cuidado con la moto. Ah. Nos tenemos que matar. A ver si viene. Nos tenemos que matar. Vale, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Eso no sé lo que es. Cuidado, viene gente. Moto. Ah. Eso de puta, el de la moto. A ver si lo podemos tirar con una patada. Cuando venga le pegamos un patón. Cuidado, perro. Perro, perro, perro. Derriba el perro. Cuidado, moto. Perro de mierda. Eh, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado, eh. Oh, oh. Me parece que se han transformado. Se han transformado. Pues se han transformado nosotros también. Vale, aliar la parda. Vamos, vamos, vamos. Vení aquí, cabrones. Vamos. Aliarla. Vamos, seguid, 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 seguid. Vale, este tiene líquidos. Solo sacamos moto. Vale, tiramos de la moto. Bien, por fin lo hemos tirado, tío. Qué pesado. Dale, dale, dale. Vale, ha explotado la moto. Bien. Eh, ¿quién es? Oigan, oigan. Tienen que venir enseguida. Es, es. ¿Qué pasa? Respira, chaval. ¿Qué ocurre? Eh, vengo de parte de Vlad. Son los soldados que vengan y verán. También está mi madre y no quiero que le hagan daño. Por favor, tienen que ayudarnos. Vale, pues tira para allá. ¿Vlad te ha mandado por nosotros? ¿Por qué manda un crío a un campo de batalla así? Menudo parado. Eh, dijo que solo yo podía hacerlo. Que los soldados no me dispararían. Joder. Vaya. Vale, ha echado. Era muy valiente, jovencito. Bien hecho. ¿Te seguimos? Vale, vamos para adelante. ¿Y dónde hemos llegado? Eh, ¿esto dónde es? Ah, está la manifestación que decían. Joder, ya era hora. Vale, pues ya hemos llegado. Ya estamos aquí. Y está la manifestación. Bien. Vale, para adelante. Eh, eh. Están corriendo por allí, eh. Están corriendo por allí. No sé qué está pasando. CCCP. Vale, esto es de la Unión Soviética. Tenemos casco. Tenemos palo. Vale, eh. ¿Qué pasa aquí? Oh, deben de ser los superhéroes que estábamos esperando. Sois los colegas de Vlad. Vuestra reputación os precede. Ni una cosa ni la otra. Hemos venido a negociar con la poli. Ja. A negociar con la poli. Eh, pero son buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Son buenos. Son buenos. Nos ayudan. Bien. Vale, vamos para adelante. Vamos para adelante. Hostia, antidisturbios. Hola a todos. Permitid que nos presentemos. Somos vuestra peor pesadilla. Quietos, cabronazos. Ponto. Pasarán las ganas de reír. Bueno. Vale. Pero si son antidisturbios, ¿cómo los vamos a matar? Vale. ¿Eso qué? Eh, eh. Nos han tirado la granada. Cuidado. Granada. Mierda. Bomba, granada. Cuidado. Arriba. Hostia, cómo matamos a los putos antidisturbios. Eh, mierda. Granada de humo. Se la podemos tirar. Vale, me tengo que curar. Me tengo que curar. Se está liando parda. Vale, tira la granada. No podemos dejar que nos tire la granada. Se la tenemos que devolver. Vale. Le tiramos a este tío también. Oh, mierda. Cuidado, granada. Granada. Tírasela. Cuidado, tío. Oh, no. Granada. Joder. Vale, venga, venga, venga. Tenemos que devolverle la granada. Si nos tiran granada, se las tenemos que devolver. Vale, tírala la granada. Tírala, tía, esta también. Granada. Tírala la granada. Vale. Granada, fuera. Acá hay otra. Tírasela, tírasela. Vale. Oh, oh. Mi colega está en apuro. Granada. Pero, tío, vente para acá. Oh, oh. Vale, el bot no nos hace caso. No nos hace caso el bot. Vale, granada, fuera. Otra granada aquí. Tírasela. Vale, granada a los antidisturbios. Es la única manera de poder matarlo. Oh, oh. Mierda, mierda, mierda. Cuidado. Granada. Tírasela. Vale, granada, fuera. Otra por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí, por arriba. Vale, tenemos muy poquito tiempo para tirarle la granada a los colegas. Vale, tírala la granada. Bien. Acá hay otra. Pero está granada de veneno. Vale, granada de veneno. Acá hay otra granada de explosiva. Vale, tírasela. Vale. Oh, oh. Mi colega está en apuro. Mi colega está en apuro. Mi colega está en apuro. La tenemos que levantar. ¡Que explota! Cuidado. Uf, hijos de puta. Qué difícil, tío. Cuidado la granada. Explota. Cúrate un poco. Vale, cúrate. Colega, te tienes que venir, pero no te enfrentes a ello. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Granada de humo. Oh, oh. Granada de humo. Vale, pero son buenos o... Espera, espera, espera. Los tenemos que derribar. Pero si no se ve una mierda. A ver. Ponte negro. Revienta, revienta. No veo nada. Vale, tíralo. Vale, por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Los tenemos que reventar. ¿Dónde está mi colega? Vale, por ahí está. Vale, sigue, sigue, sigue pegando, hostia. Venga, tíralo. Por aquí, por la espalda. Aquí, 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 aquí. Lo hemos pillado, aquí lo hemos pillado. Vale, este ya está afuera. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahora? Eh, vale, ha venido Vlad. La batalla no ha terminado. Hay problema en camino. En un momento crucial nos van a atacar con todo. Esto se va a poner al rojo vivo. Aguantad, ¿vale? Sí, 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 sí. Nosotros aguantamos, pero se está poniendo esto cada vez más chungo. Vale, estos tres se vienen. Cuidado, perro. Perros, 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 hijos de puta. Eh, deja a mi colega, mamón. El perro, el perro, hay que reventarlo. Cuidado, que nos disparan. ¿Dónde estoy? No me veo con tanta gente. Joder, qué locura, qué locura. Vale, barrido. Vale, por aquí hay que tirar a las pavas de los fusiles. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Este tiene líquido, este tiene líquido. Ah, mierda, no me dejan sacárselo. Qué cabronada, tío. Qué difícil. Vale, mi colega está en apuro, eh. Mi colega tiene problemas. Vale, aquí tenemos ametralladora. Dispara. Vale, hay que disparar, hay que disparar. Disparar, disparar. Pero salve ahí, colega, que te revientan vivo. Vamos, vamos, por aquí. Tenemos que irnos. Por aquí, por aquí, por aquí. Dispara, dispara. Vale, aquí vienen más. A ver, vale, nos han tirado una granada. Vale, ahí tenemos más ametralladoras. Si se nos acaba, las cogemos. Vale, dispara al perro, que el perro es muy cabrón. Dija mi colega, perro. Vale, dispara, 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 dispara. Vamos, vamos, vamos. Vale, aquí hay otra ametralladora. Cógela. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado. Hija de puta, tío. Cómo meten las pavas de los fusiles. Dale. Ninguna tiene líquido para poder recuperar. No, estas no tiene. Vale, por aquí. Sigue, 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 sigue. Vamos, tenemos que seguir avanzando. Es que hay cantidad de enemigos. Y menos más que tenemos al bot, eh. Menos más que tenemos a Iván bot. Porque si no, nos hubiesen matado. Pero vamos. Vale, sigue, 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 sigue. Perro, fuera. Vale, ¿quién más viene? Vale, vienen más por ahí. Vale, nos ayudan con los cócteles molotov. Vale, se nos acaba la metralladora. Pillamos aquí. Vale, esto lo matamos. Este metió muy buenas patadas. Vale, a ver. ¿Dónde tenemos que ir? Se está liando, eh. Vale, tía de fusil. Vale, fuera. No hay nadie que podamos sacarle líquido. No, perro, perro. Dispara, dispara. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que seguir. Vamos, seguir, 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 seguir. Cuidado, que te disparan. Perro. Vale, perro. Tía de fusil. Vamos. Vale, pilla otra metralladora. Eso es. Vale, esta te la tiro porque está a punto de acabarse. Bien. Venga, esta la vamos a tirar igual, un poco más para adelante. Esta la voy a dejar aquí. A ver. Vale. Tiro en la cabeza. Madre mía, es que es una auténtica salvajada, eh. Es muy salvaje esto. Vale, dispara, dispara. Nos tiran los cócteles, pero a nosotros no nos hacen daño. Vale. No hay fuego, amigo. Bien. Cuidado, perro. Hijo de puta, pero deja a mi colega. Deja a mi colega, perraco. Vale, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Tenemos que seguir aquí, en la línea, en la línea. Sin que disparen. Sin que disparen las pavas del pusil. Ya la han pegado a mi colega. Joder, joder. Qué complicado es este nivel. Mira ese perro comiéndose a ese. Qué, qué, qué. Qué puñetina locura. Vale, vale. Dispara. Bien. Vale. Pa'lante, 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 pa'lante. Vale, aquí tenemos más fusiles por si se nos acaban. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Por qué lo han tirado? Eh, no, 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 no. Qué cabrones. Cuidado. Perro, 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 perro. Dispara, dispara, dispara. Vamos, que no se levante, que no se levante. Eso es. Perro, perro. Vale. Eh, qué coño ha sido eso. Vale, vamos a tirar las ametralladoras pa'lá. Cuidado. Hijas de puta, hijas de puta. Vale. Cuidado. Por aquí, por aquí, por aquí, colega. Aquí, por aquí, por aquí. A ver. Tenemos ametralladora ahí. Vale, tenemos que seguir disparando. A ver. ¿Queda más gente? Sí. Vienen por ahí, vienen por ahí también. Cuidado. Mierda, han matado a mi colega. Eh, 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 eh. Pero qué cabronada. Vienen por los dos lados. Vale, encárgate tú de ese y yo me encargo de este, porque si no... Vale, seguid, 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 seguid. Y no hay nadie con líquido. Oh, oh, se me han acabado las balas. Ya no tengo balas. Eh, ¿qué les está pasando ahora? ¿Esto qué es? Oh, oh. Ah, ¿por qué ahora? ¿Pero qué les pasa? No entiendo. ¿Pero qué coño es eso? Esto es por la droga, esto es por la necro. ¿Qué les pasa? No dice nada el que está sentado ahí. Fuera de mi cabeza, joder. Eh, y vomitan otra vez. Oh, oh. Vale, aquí hay lío. Vale, aquí viene Vlad, otra vez. ¿Estáis bien? ¿Os siguen dando esos viajes chungos? Sí. Tenéis que dejar esa bazofia. Pero si nos la han inyectado en el laboratorio. Vais a acabar el cementerio antes de tiempo. Eh, ahora tenemos cerca, Vlad. Sí, sí, sí. ¿Dónde hemos llegado? Vale, pero mi colega está muy tocado, eh. Mi colega está muy tocado. Y no me queda jeringuilla, no puedo hacer nada. ¿Esto me lo puedo llevar? No, esto no me lo puedo llevar. Tampoco. Vale, aquí tenemos un martín. Eh, ¿ese quién es? La leche, ¿qué clase de monstruo es ese? ¿Esto qué es? ¿Habéis causado este baño de sangre? Voy a tener que daros una lección. Veamos qué hacen esos puños de enlace contra mi criatura. Eh, pero... ¿Se parece a Robotnik del Sonic? Es como Robotnik. Cuidado. Mierda, que van explosivos. Oh, oh, vale. Cuidado. Eh, nos quemamos. Cuidado, cuidado, explosivos. Hostia, qué complicado es esta mierda. A ver, vamos a darle al tío. Cuidado. Oh, es que nos quemamos. Tiene lanzallamas. Cuidado, cuidado, cuidado. Que van explosivos, que van explosivos. Vale, tenemos que reventar la máquina. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, que nos quema. Retírate, tío. Vamos, vamos, hay que seguir. ¡Explosivos! ¡No, no! Hostia, han matado a mi colega. Levántate, tío. ¿Qué viene el perro? ¡Oh, no! Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Explosivos! Uf, no hay nadie que podamos sacarle líquido. No. Pero se está poniendo la cosa súper chunga. A ver si deja de poner eso. Vale. Tenemos que petar la máquina. Cuidado. Oh, oh, a mi colega la ha matado. Sí que tenemos muy poca vida. Tenemos muy poca vida. ¡No! Venga, venga, venga. Lo tenemos que matar. Pero tenemos que tener cuidado con el lanzallamas. Vale, el perro. Cuidado. ¡Bomba! Vale, que se quite el lanzallamas y le pegamos. Tenemos que romperle las chapas. Vale. Vamos, vamos, vamos. El perro que viene. Cuando se pone las llamas va a disparar. Cuando se pone las llamas dispara. Cuidado con las bombas. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se vaya el lanzallamas. A ver. Mira, que se vaya el lanzallamas y le damos a la chapa. Vamos. Ahora. Venga, dale a la chapa, dale a la chapa. Sigue, sigue, sigue. Cuidado, cuidado, cuidado. Aléjate, aléjate. Mata esta pava. Bien. A ver que se quite el lanzallamas. Que se quite el lanzallamas. Que si no le puedo dar a la chapa. Venga, venga, venga. Ya le hemos roto la chapa. Sigue, 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 sigue. Vale, lanzallamas. Cuidado. Aléjate, perro. Venga, tenemos que darle, tenemos que darle. Vale, que se quite el lanzallamas. Lanzallamas fuera, por favor. ¡Explosivo! ¡Pala por él! Déjame, déjame pasar. Vale, sigue, 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 sigue. Vale, lanzallamas. Que se pone, que se pone, que se pone. Cuidado. Mata a la tía. Bien. Y afuera. ¡Explosivo! ¡Explosivo, explosivo! Mi colega está en la parra. Déjame despegarle. Sigue, sigue, sigue. Perro, perro, perro. Que viene el perro. ¡Ah! Hijo de puta. Perro asqueroso. Cuidado, bomba. Perro, perro de mierda. Mierda, me estoy quemando, me estoy quemando. Vale, coge esto. Este tiene líquido, tiene líquido. Vale, reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Vamos, vamos. Cuidado. Vamos, venga, venga. Tenemos que dar. Venga, 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 venga. Que se quite el lanzallamas, por favor. Gracias. Venga, sigue pegando, sigue pegando, sigue pegando. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, caramba! Ahora jugamos a las marionetas. ¡Bien! Robotni fuera. A ver. Jeje, esperad, esperad. Soy importante, un oficial de alto rango. ¡Que te vaya! Puedo conseguiros un puesto en el gobierno. Por favor, no me hagáis daño. ¿Cómo sonará tu cráneo reventándose contra ese suelo? ¡Madre mía! Se acabó. Ya no tienen con qué atacarnos, creo. Hemos fulminado a esos cabronazos. Ahora colarnos en la serie del gobierno. ¡Uh! ¿Pero no lo van a matar? Pues se ve que no. ¿Lo vamos a matar o no? ¡Sí, lo están matando! ¡Lo ha matado, tío! ¡Lo ha matado! Vale, final score, jugador 1, Serguei. ¡Uh! ¡Madre mía! Ha sido muy complicado este nivel, ¿eh? Ha sido muy complicado. A ver cuántos puntos nos han dado. A ver. Vale, de 20, ¿eh? Total... 10.432. ¡Madre mía! Lo hemos pulverizado, Iván. Vale, centro de la ciudad. Nueva arena desbloqueada. Bien. Vale, ahora capítulo 7. Atrapado. Atrapado. Vale, ¿dónde hemos llegado? Estamos en la ciudad. Estamos con una especie de aparcamiento, ¿no? ¡Joder, madre mía! Pues me parece que lo vamos a dejar por aquí, chapa. Me parece que lo vamos a dejar por aquí. Porque menudo nivel, ¿eh? Menudo nivel. Estaba lleno de tías que tenían fusiles, antidisturbios que nos tiraban granadas. Y luego nos hemos tenido que enfrentar a un tío que se parecía al robot Onyx de Sonic. Que tenía un tanque lanzallamas y nos ha costado un montón. Porque teníamos que quitarle las chapas. Luego teníamos que seguir dándole. Caían explosivos. Había perros. Pero la verdad es que el juego está muy bien. Es una auténtica sangría. Es muy salvaje. Es muy Final Five. Pero es que está muy guapo. Yo no sé lo que habrá parecido en Charpa. Dejadmelo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.